a base de pólvora. El uso de pirotecnia es común durante las fiestas de fin de año. Anualmente se reportan personas con quemaduras y amputaciones por el uso indebido de la pólvora. Sin embargo, este tipo de productos pueden también afectar a los animales que residen en viviendas y en cercanía de áreas urbanas. Un experto en fauna silvestre brinda algunas recomendaciones para cuidar de las especies que habitan en nuestros entornos. Son varias especies las que tenemos aquí en la capital. En la capital hay varias poblaciones de Pericas, Chocoyas, por ejemplo, unas pequeñas poblaciones de Loros, Nucamaría, que viven en los barrancos principalmente o en los alrededores de los edificios o similares residenciales que por lo regular tienden a dormir de noche y con la pirotecnia sí se espantan bastante y suelen salir volando o incluso golpearse golpearse con algunas ramas en el afán de huir, pues se pueden lastimar bastante. A veces ni siquiera nos damos cuenta y son las especies que más sufren, de hecho, porque no están bajo el cuidado del humano. Algunos biólogos se dan cuenta de esto. Pero sí, los animales silvestres son animales, son especies que uno no se da cuenta tal vez cómo reaccionan con toda esta situación. Los animales domésticos, en cambio, nos damos cuenta, de hecho, porque los vemos nerviosos, lastimosamente algunos convulsionan o las pericas o loros que tenemos en casa, pues empiezan a gritar, a revolotear y también se lastiman, pero son animales que tenemos bajo cuidado que le podemos prestar alguna atención en algún momento. El experto mencionó que las familias pueden preparar un espacio en el hogar para las mascotas. Es indispensable evitar que la luz de la calle entre a la habitación. Se deben cerrar puertas y ventanas para disminuir el sonido. También es recomendable asistir con un médico veterinario para la prescripción de medicamentos naturales o químicos que puedan disminuir el estrés de las mascotas.